intermitencias de Oeste, 2, de Octavio Paz, canción mexicana. Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar? Diagonal, diagonal, si quieres leer más textos iguales. En la cajita de descripción del vídeo encontrarás el link al libro.